SER PODCAST Aunque hay otros que dicen en Escocia y una tercera vía es que pudiera ser Sudáfrica. Aunque parece ser que realmente en Sudáfrica vivió su infancia. Viajó a Estados Unidos con la herencia que le dejó su padre. Se convirtió en un hombre de negocios próspero pero que se arruinó. Parece que no pudo soportar muy bien o bien la ruina o bien los litigios judiciales en los que entró a partir de la ruina y tras un periodo de un par de años de ostracismo volvió a reaparecer autoproclamándose emperador de los Estados Unidos. Primero emperador de California y posteriormente emperador de los Estados Unidos. La voz de nuestro compañero Juan Antonio Burpegui, catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá, nos acerca una semblanza breve pero intensa de uno de los personajes más insólitos de la historia de Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX. El emperador Norton I. Él se autoproclamó precisamente emperador de los Estados Unidos y protector de México. Es uno de los personajes más extraños, más insólitos, más carismáticos y más queridos también en la historia de este país. Aunque por desgracia su popularidad no es tan extendida más allá de la zona de California, que es donde él estuvo a mediados del siglo XIX. A él vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa de hoy, el último de la temporada, pero que como decimos siempre dará paso a todos los programas especiales que a lo largo de los próximos meses vamos a seguir emitiendo la madrugada del sábado al domingo. Como siempre, con la idea muy clara de seguir haciendo, de seguir intentar haciendo un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Norton I a nosotros, desde España, nos suena absolutamente lejana y desconocida. Sin embargo, en la historia de Estados Unidos es uno de sus personajes más llamativos, más singulares, más carismáticos y queridos de mediados del siglo XIX. Fue pionero en muchas ideas que desde luego se desarrollaron a lo largo del siglo XX, como el nacimiento de la ONU, por ejemplo. Y a pesar de los problemas psiquiátricos que debió de tener este autoproclamado emperador en el siglo XIX, desde luego que su figura merecía la pena estar en este programa especial de Ser Historia y en el que vamos a tener muchos más temas. La leyenda negra, vamos a hablar de románico, vamos a hablar de infinidad de cosas más. Como siempre, en un poquito más de una hora, este programa va a ser un poquito más breve en el podcast de lo habitual, pero como siempre podéis disfrutarlo y desde luego lo hacemos con todo el cariño y con la idea que decimos siempre de compartir nuestra pasión por la historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más y la última de esta temporada. Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Pues eso. La última de esta temporada porque va a haber otra temporada repleta de más personajes, de más episodios, de más cronovisores. Además, ahora que hemos comprado una TTI Ultra Mega White, que está mucho mejor revisado. Los engranajes. Así que nada. Fenomenal, porque yo creo que ha sido una temporada muy, muy, muy completa. Claro que sí. Además, vamos a tener muchas novedades el año que viene. Y hay una cosa que quizás la gente no se ha dado cuenta porque la calidad del sonido es extraordinaria. Pero estos programas a lo largo del último año y pico prácticamente los hemos grabado Jesús y yo cada uno en su casa. Y aunque nos hemos visto y hemos quedado alguna vez para comer o para cenar, para hacer las salidas del programa, yo echo mucho de menos, echo mucho de menos y es algo que vamos a retomar ahí en septiembre. hacerlo en el estudio con nuestros compañeros, con José María Sendra, los técnicos y tal, para volver a estar en familia como debe ser. Sí, hombre, el contacto personal ya sabes que es fundamental. Además, en un programa como esto no solo es lo que dura o lo que hablamos, sino que es el antes, el durante y el después. Y ese contacto, esas bromas, esos guiños, esos vídeos que nos graba Ana de vez en cuando, pues bueno, la verdad que al final acaban siendo pues uno de los archivos también memorables de la otra parte de la cara B que tienen estos cronovisores. Y el personaje de este último cronovisor de la temporada es un personaje, lo decía yo en la introducción, bastante carismático, singular, muy querido en Estados Unidos, muy poco conocido también en Estados Unidos y mucho menos fuera de sus fronteras, que fue Joshua Norton, Norton primero, un emperador y protector también de México. Un personaje, como digo, realmente apasionante. Sí, totalmente apasionante. A mí siempre me llamó la atención cuando me enteré de la biografía de este hombre hace tiempo. Pues hombre, a ver, pensé que era un chalado y efectivamente era un chalado, pero un chalado cariñoso, un chalado emblemático y sobre todo, eso lo que tú dices, muy querido, una persona muy apreciada, porque bueno, sabían que sus locuras no hacían daño a nadie y el que él mismo se autonombrase Norton primero, porque él se llamaba Joshua Abraham Norton, Norton primero, primero y único, porque no dejo descendencia, no hubo ya más emperadores y todo se tomó como una broma, pero una broma referida a un personaje que ya digo, que tenía un tipo de locura muy diferente. Se han hecho estudios, evidentemente, de cómo podría haber sido la patología que tuvo este hombre, pero una persona que quiso ser árbitro en conflictos, que dio un montón de decretos que ahora comentaremos, algunos delirantes, otros estrafalarios y otros visionarios, que llevaba a dos perros a todos los lados, incluso que cuando mueren los perros se les hace una especie de entierro de honor, que cuando él muere, incluso el propio Norton, para que te des cuenta, en San Francisco hay ni más ni menos que 30.000 personas que acuden a su funeral con tres kilómetros de procesión. Es decir, esto no hubiera ocurrido si este hombre fuera solo un chalado sin más pretensiones, que se considera un emperador. No, no, es que él intentó ejercer de emperador y en San Francisco, que es donde estaba su territorio, su dominio, su reino, no más, de esta ciudad de California, pues sí que es verdad que era apreciado hasta el punto de que no había una representación teatral donde él no estuviera, donde él no tuviera su palco, porque consideraban que si no la representación teatral o el espectáculo no tendría éxito. Es decir, que al final le consideraban como un talismán, como una persona entrañable, carismática y sobre todo un buen hombre donde se metió en todos los fregados, en algunos salió bastante escaldado, pero yo creo que sí que se merece un cronovisor porque personajes así, románticos, con esta aureola, que tenía aureola de personaje, por una parte medio loquillo, pero por otra parte también de las pretensiones de esos Estados Unidos del siglo XIX donde se pensaban todavía que podían ser mucho más grandes que una simple república. Es decir, que en más de uno, no solo Norton, pensaba que por qué no ser un reino, por qué no tener un emperador. O sea, que de alguna forma mucha gente apoyaba este tipo de pretensiones a sabiendas de que este hombre no tenía pedigrí, no tenía credenciales y no tenía linaje. Bueno, no tenía linaje, él se pensaba que procedía de los Borbones, pero eso es otra historia. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado para este último cronovisor de la decimosegunda temporada aquí en Ser Historia. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Mira, la fecha es el 21 de enero de 1867. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pues mira, Jesús, efectivamente, viste de una forma estrafalaria. Y a mí me recordaba un poco estos días leyendo cosas de él. Pues yo crecí en Valladolid, luego también he tenido contacto con estos locos, ¿no? Con los que te familiarizas, ¿no? Al verlos por la calle muchas veces. Ah, este es uno que se cree no sé cuánto, este no sé qué. Y Norton, al que tenemos aquí delante, que está siendo detenido, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Sí, estamos en un momento clave porque, bueno, pues eso, estamos ante un policía bisoño, novato, sin experiencia, policía de la Patrulla Especial, Armand Barbier, que, bueno, por su juventud, pues no sabe muy bien a quién está arrestando. Al que está arrestando es ni más ni menos que a su majestad Norton I. Le vemos vestido con su uniforme azul, con charreteras, con correajes dorados, con su gorro de castor, con una pluma de pavo real en la cabeza, con su sable al cinto, con su bastón y con su paraguas, porque con eso iba siempre para inspeccionar las calles de San Francisco como es menester, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo en este momento? Pues que le está arrestando este policía por vagabundo, porque ve que está haciendo cosas raras en la calle. Ya te digo, él todavía no tiene un concepto muy claro de quién es este hombre y piensa que, bueno, que necesita un tratamiento psiquiátrico. Bueno, pues el hecho de arrestarle, el hecho de que le está llevando ahora a la central de policía, pues todos los ciudadanos que están allí, que sí conocen quién es Norton I, se ha preparado un tumulto, un tumulto. De tal manera que al que quieren linchar es Armand Barbier, a este policía, que está presando a su majestad. Claro, Norton I, aquí con aspavientos, como diciendo, pues usted no sabe quién soy yo. Y el policía dice, sí, sí, ya, ya, ya. Y claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una manifestación de fervor popular, de cariño por parte del pueblo. Hasta el punto de que el propio jefe de policía tiene que tomar cartas en el asunto, Patrick Crowley, como así se llama, está pidiendo disculpas oficialmente, y delante de todo el público, a Norton I. Dice, hombre, perdone que este es un policía novato de la patrulla especial, ya tomaremos represalias contra Armand Barbier. Barbier está alucinando, como diciendo, pues yo estoy cometiendo solo mi oficio, ¿no? Estoy haciendo que las calles, las calles limpiarlas de vagabundo. Dice, pero que este no es un vagabundo normal y corriente, ¿no? De que este es Norton I, cómo está vestido, cómo además nos está inspeccionando la ciudad, cómo inspeccionan las alcantarillas, cómo está, por ejemplo, inspeccionando que los tranvías y que los autobuses lleguen a su hora. O sea, todo este tipo de cosas son las que está haciendo un gran emperador, que se rebaja precisamente a estos menesteres más callejiles. Bueno, pues, dice una frase el jefe de policía, Patrick Crowley, a la que vamos a asistir, porque es una frase que luego muchos dirían en su propio epitafio y que muchos consideraron que resumía muy bien la personalidad de Norton I. Pero lo que dice de cara al público, ¿no? Porque imagínate que estamos además en presencia de una multitud que por una parte le están aclamando y por otra parte están abucheando al policía que le quería retener. Y la frase que está diciendo me parece muy emblemática. Dice Patrick Crowley, no ha derramado, este señor no ha derramado una gota de sangre, no ha robado a nadie y no ha saqueado ningún país, que es más de lo que puede decirse de sus colegas. Toma. Ahí lo dejó, ¿no? Ahí lo dejó. Claro, claro. ¿Por qué se refería a eso? Bueno, ahora lo comentaremos. Por los decretos que él decía, porque consideraba que el Congreso de los Estados Unidos pues estaba lleno de corrupción y de fraude, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí la frase que la deja ahí caer, ¿no? Como diciendo, pero bueno, estáis apresando a un buen hombre que nunca se puede decir de él que haya cometido ningún delito. Es verdad que Norton I era una persona afable, una persona muy gentil, una persona muy dicharachera, que hablaba con todo el mundo. Y entonces, pues bueno, eso es lo que le granjeó esta fama. Y cuando le arrestan en este momento, que él tiene 46 años, pues evidentemente lo que está es demostrando lo que ya hacía durante años, que era comprobar que todo en San Francisco funcionara como tenía que funcionar. Y siendo mediador y árbitro de muchísimos conflictos que se producían, de hecho, unos días antes había habido un conflicto donde hubo entre los chinos y los estadounidenses, en el que en un momento la comunidad china se estaba implantando allí, y había muchos roces racistas en aquel momento. Bueno, pues él intervino porque unos estadounidenses querían, querían linchar a unos chinos a saber qué tipo de cuita, y entonces él se mete entre medias, y ¿sabes cómo les disuelve? Precisamente para ayudar, para que no se los lincharan los chinos. Pues se puso a rezar el Padre Nuestro. Entonces empezó a decir que hay que ser buenos, que hay que ser amables con el prójimo, entonces se pone a rezar el Padre Nuestro. Pero dando tales gritos y tales alaridos con el Padre Nuestro, que al final los que le querían linchar a los chinos dicen bueno, yo me voy de aquí porque este hombre nos está armando un escándalo público, de mucho cuidado. Y gracias a eso salvó a los chinos. Bueno, cosillas de este tipo son las que le convertía, pues ya digo, en un personaje paradigmático, muy entrañable y muy carismático. Hasta el punto de que incluso en el censo que se hizo en San Francisco, cuando pusieron ocupación, bueno, vivienda en Comercial Street, y ocupación, ¿qué ocupación le pusieron a Norton primero? Ocupación emperador. No podía ser otra. Claro, qué bueno, qué bueno. Además, es un personaje que nació en 1818, no hay mucha información sobre si era londinense, si pudiera haber nacido porque pasó parte de su infancia, lo escuchábamos al principio en la voz de José Antonio Gurpegi, que ahora escucharemos algún corte más. Bueno, pues quizás la idea de ese origen también misterioso, es lo que ha hecho que se haya convertido casi en un personaje de leyenda, porque de los orígenes sabemos muy poco de él. Nada, muy poco, es verdad. No está muy claro si nació en Londres, si nació en Escocia, si nació en Zimbabue. Lo que sí está claro es que los primeros años los pasó en Sudáfrica, pero no se sabe mucho más. Al final, él hereda una buena herencia de sus padres y cuando llega a San Francisco en 1849 y llega desde Río de Janeiro, que estuvo un tiempo también en Sudamérica, pues eso, al recibir la herencia de 40.000 dólares de aquella época, que eran bastantes, él se dedica a ser empresario. Es decir, en esta primera etapa de su vida, cuando llega a San Francisco, no hay ninguna enajenación mental para decir que es un empresario normal y corriente y se dedica a hacer negocios. Y dentro de esos negocios, pues en negocios inmobiliarios y luego en negocios con el precio del arroz, ahí es donde se arruinó, porque bueno, hubo una hambruna en aquella época, una hambruna en China y como consecuencia de lo cual, los chinos prohibieron la exportación de arroz a Estados Unidos. Entonces, él vio la oportunidad de comprar un cargamento de arroz, que lo compró por 25.000 dólares, prácticamente lo que le quedaba de fortuna, y pensando que iba a especular con el arroz, y bueno, pues al final se arruinó, quedó en bancarrota y en 1858, que es cuando ocurre esto, es donde su salud mental parece que empieza a deteriorarse. Ahí es cuando le entran ya las ínfulas de ser emperador, hasta el punto de que al año siguiente, en septiembre de 1859, es cuando Joshua Norton manda una carta a todos los periódicos y se declara emperador de los Estados Unidos. Pero como se le parecía poco, al año siguiente se declara también protector de México, porque considera que México es una nación inestable y que él puede unir precisamente a los ciudadanos para que tengan una vida un poco más próspera. Es decir, que por vez primera en la historia se convierte en emperador de Estados Unidos y de México. Así que para que lo sepan los mexicanos de Estados Unidos, que hubo un emperador que durante un tiempo unió a estas dos naciones. Fue un tipo ciertamente singular, que bueno, pues caía bien a la gente, incluso llegaban a cuadrarse delante de él, vivió en San Francisco, se preocupaba mucho por las pequeñas cosas, se promulgaba leyes, y tuvo dos iniciativas, que obviamente nunca llegaron, no llegaron en su tiempo a realizarse. Una es que fue el precursor de lo que posteriormente sería la ONU. Es decir, él pensó que debía haber algún órgano, algún organismo internacional donde las naciones vinieran sus cuitas y sus problemas. Y otra, hacer un puente colgante en San Francisco que viniera los dos lados de la bahía, lo que actualmente es el Golden Gate, que ha habido algunos intentos y siempre algún intento de que se llame, de que cambie el nombre de Golden Gate y pase a denominarse como emperador norte, ¿no? Escuchamos en la voz de nuestro amigo José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha estado con nosotros y también contigo en la Escóbula de la Brújula. Jesús ha estado varias veces. Es un buen amigo y profesional. Efectivamente, buen amigo y buen profesional de estas líderes. Pues hablando un poco de las generalidades, ¿no? Sobre la figura de Norton primero y adelantándonos esa genialidad que tenía de... Bueno, pues fue el visionario el primero en poder ver que realmente había que hacer una institución como luego a la postre fue la ONU, ¿no? Para dirimir los diferentes problemas internacionales por medio de la diplomacia, por medio de la paz y luego también pues la creación de ese puente, ¿no? De San Francisco, el Golden Gate que en definitiva, bueno, pues él lo vio como... como una necesidad, ¿no? Y que luego a la postre le hicieron caso, ¿no? Se construyó. Sí, sí, no. Acertó totalmente. Él vio las necesidades. Es verdad que él estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando en San Francisco. Ya digo que era el supervisor general, ¿no? De calles, alcantarillas y de todo. Y se dio cuenta de ese tipo de cosas. Claro, una vez que él se autoproclama emperador en 1859, él empieza a dictar decretos. Pero vamos, decretos a tutiple, ¿no? Decretos desde los más extravagantes, como aquel que imponía una multa de 25 dólares a quien se refiriese a San Francisco como frisco. O sea, consideraba que llamar frisco a San Francisco pues era como algo peyorativo. Cosa que lo sigue llamando actualmente. Llaman frisco, pero bueno. Él incluso puso una multa de 25 dólares. Imagínate que era una multa que no servía para nada porque nadie la pagaba, ¿no? Hasta decretos grandilocuentes. Y dentro de los decretos grandilocuentes, por ejemplo, fue disolver el Congreso de Estados Unidos porque pensaba que había un fraude y corrupción que impedían la expresión justa y adecuada de la voz pública. Por supuesto, no le hicieron ni caso. También se preocupó por la guerra de secesión, por la guerra civil, cuando empieza en 1861. Pues él ordena, claro, como él estaba ya de emperador, él ordena el bloqueo y exige a la iglesia católica y protestante que le invistieran como emperador en público para poder restaurar el orden. Porque él pensaba que podía ser mediador. Hasta el punto que incluso llamó al general Lincoln de los ejércitos del norte y al general Jefferson Davis de los ejércitos del sur para que mantuvieran una tregua. Evidentemente, ni Lincoln ni Davis le hicieron caso. Pero bueno, es decir, que él estaba siempre metido en todo lo fregado. O, por ejemplo, cuando en 1869 otro de los decretos suyos disuelve los partidos, tanto el demócrata como el republicano, porque las luchas partidistas dicen que no están ayudando al reino. O sea, el tío no tenía ningún tipo de problema en hacer este tipo de cosas. Pero luego estaban los otros decretos. Es decir, aparte de los extravagantes, aparte de los grandilocuentes, como esto que acabo de comentar, estaban los decretos visionarios. Y dentro de los decretos visionarios, pues eso, cuando propone la creación de una liga de naciones que resuelva los conflictos entre países, fíjate, ahí fue... Sí, la ONU, lo que sería la ONU en la actualidad. La ONU, efectivamente. O cuando ordena que San Francisco y Oakland, las ciudades separadas por la bahía de San Francisco, pues fueran conectadas por un puente o por un túnel. Pues mira, lo del puente de la bahía se inauguró en 1936 y lo del túnel, el sistema de metro que comunica San Francisco con las ciudades de su área metropolitana se hizo en 1972. O sea, que en este sentido, como ves, sí que tenía una visión de futuro. No estaba tan... Además, hay un... Pero primero ya se hacía cosas muy raras. Hay un añadido, ¿no? Que hay gente, lo decíamos al principio, la figura de Norton I es muy desconocida, quizás fuera de esa zona de San Francisco, pero en San Francisco lo tienen como un personaje de su historia bastante importante. Y hay quien ha intentado que el nombre del puente de San Francisco se cambie para que se denomine Norton I, precisamente en su honor, porque él fue el primer ideólogo en darse cuenta de que se necesitaba una vía de unión de ese calibre para poder conectar esas dos zonas, ¿no? Y harían bien, ¿eh? Fíjate, yo apoyo esa propuesta. Yo creo que sí, que ese nombre del emperador Norton I le vendría mucho mejor. Lo del Walton Gay queda muy bien, muy estupendo. Pero, bueno, al César, lo que es de César en este caso, pues él fue el que vaticinó algo que pensaba que era necesario para esa comunicación, ¿no? Pero yo entiendo que posiblemente con el tiempo sí que lo harán. Además, sería también un poco de una justicia de recordar a un personaje que se ha quedado un poco en el olvido. Bueno, un poco lo dice Gurpegi, ¿no? De que fuera de San Francisco, muy poca gente sabe quién es. Imagínate, fuera de Estados Unidos, prácticamente nadie. Me imagino que ahora con este coronavirus pues le vamos a dar la importancia que él se merece. Yo entiendo que sí. Sería bueno, además, que se hiciera porque, ya digo, que este hombre allí donde fue, fue un personaje muy popular, fue un personaje muy querido. Y, de hecho, dentro de esos decretos, para que veas un poco también, porque hizo decretos de todo cuño. Fue 21 años que estuvo de emperador hasta que murió de una apoplejía. Bueno, pues te digo algún decreto más, porque yo creo que es muy importante saber cómo pensaba, qué es lo que buscaba y realmente qué es lo que pretendía. Bueno, pretendía incluso estar a bien con todas las iglesias. De hecho, cada domingo iba a una iglesia distinta, ¿sabes? Desde distintas confesiones religiosas, porque quería estar a bien con todos. Porque él pensaba que no tenía por qué ser solo católico, protestante o adventista, sino que podía estar a bien con todas. Bueno, pues uno de los decretos era el cese del gobernador de Virginia por haber permitido la ejecución de un hombre que estaba loco y que debería haber sido enviado a un manicomio. Entonces, se demostró claramente por unos psiquiatras que ese hombre que había delinquido estaba loco. Entonces, bueno, pues el gobernador de Virginia, aún así, le mandó ejecutar y él emitió un decreto protestando públicamente de que esto no tenía que haber sido así, que este hombre realmente merecía un manicomio pero no una ejecución. Otro decreto es que ordenó al ejército que cesase la violencia contra la nación Sioux, porque en ese momento contra, ya sabes, las tribus nativas del momento pues estaba cometiendo todo tipo de tropelías, todo tipo de abusos y él consideró que a esta nación Sioux no se la estaba tratando dignamente, siendo además como eran los depositarios y los antecesores de lo que luego se convirtió en la nación de Estados Unidos. Es decir, que cómo se podía maltratar a gente que ya estaban allí antes que ellos estuvieran. Y por último, en otro decreto reclamó el envío de ayuda a Tennessee tras el inicio de un brote de cólera. O sea, que no sólo estaba preocupado por su estado, por California, sino que él estaba mirando un poco todo lo que pasaba en Estados Unidos y allí donde veía que había una injusticia emitía un decreto. Evidentemente, sus decretos eran papel mojado porque no servían para nada. Pero sí nos da una idea de para qué él estaba. Él tenía una visión del futuro pues bastante grandilocuente y él pensaba que la aportación que él podía hacer pues podía ser beneficiosa de cara a lo que en definitiva dice un poco la... pues lo que es la constitución de los Estados Unidos. Sabes que una de las cosas que dicen los Estados Unidos cuando se constituye como país independiente y como... y dentro de la declaración de la independencia es que lo que se está buscando son los derechos inalienables. Entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, pues Norton primero dentro de esos derechos inalienables que reconoce la declaración de independencia él busca la felicidad y considera que con su autoridad, con su carisma pues puede conseguir que el mundo sea un poco mejor. Ya te digo y evidentemente las multas que él ponía incluso el papel moneda que él emitió también emitió unos sellos con su efigie papel moneda servía para donde servía es decir, para los comercios servía y de hecho esa moneda valía para transacciones comerciales. Evidentemente luego el Ayuntamiento de San Francisco convalidaba esos billetes, ¿sabes? Pero los comerciantes recogían esos billetes porque pensaban que bueno, que estaban haciendo un favor a este hombre y que de alguna forma pues estaban regulando un poco ese tráfico comercial interno que fuera mucho más legal y mucho más transparente porque por entonces te puedes imaginar que también había una cierta corrupción en ciertas mercancías. Bueno, pues todo esto este tipo de cosas servían para que este hombre se apoyara moralmente en que estos decretos hacían un bien para la comunidad, para la humanidad y por supuesto para Estados Unidos. y antes escuchándote, ¿no? lo recordaba un poco, ¿no? todos los que hemos crecido en alguna ciudad en cualquiera estoy convencido de que tenemos en mente alguna persona iba a decir algún loco pero lo digo con muchísimo cariño, ¿eh? que no me entiendan mal que hace una serie de cosas extrañas, ¿no? de cosas particulares yo recuerdo por ejemplo en Valladolid había un señor que iba corriendo de iglesia en iglesia iba a una misa cuando acababa iba corriendo a la otra y todo el mundo le conocía, ¿no? y cuando le veía corriendo por la calle sabía que era él y a qué se dedicaba y era un personaje muy querido y muy popular lo mismo que había un chiquito que echaba carreras a los autobuses a los autobuses en Valladolid, ¿no? y perdía siempre no más de una vez ganó más de una vez ganó y salió en varias ocasiones en el periódico y tal era un personaje parecido tenía un problema un problema psíquico y bueno era un personaje muy popular muy popular en Valladolid y como digo había muchas referencias en la prensa donde se le hacía se le hacía mención y me recuerda un poco a la figura de Norton porque precisamente él cuando cayó en esa quiebra económica en esa crisis en esa banca rota es quizá cuando le dio en la cabeza ese click que se volvió un poco majareta por así decirlo y empezó a hacer todo este tipo de acciones si así es parece ser que fue el detonante de aquella banca rota él además puso una serie de juicios porque bueno pensando que le habían engañado que además el trigo no estaba en buenas condiciones no sirve de nada perdió y no solo perdió ya lo que había invertido sino también las costas del juicio que fueron pues también bastante cuantiosas y eso ya tío le dio un click ahí sus neuronas cambiaron y a partir de ahí pues bueno pues le dio por ser emperador como le podía haber dado por otro tipo de cosas o sea pero mira tú por dónde al final ha pasado la historia por eso mismo ahora que estabas contando tú Nacho esa anécdota de este chico que hacía competiciones con el autobús el león sabes que también tuvimos un personaje también muy emblemático muy cariñoso que era Genarín cuando murió atropellado en 1929 en la noche del jueves santos por el camión de la basura que era la bonifacia bueno pues era tan cariñoso o por lo menos tan aprecio le tenían sus cofrades que al final se convirtió pues en una especie de cofradía y de ruta etílica y herética la que se hace cada año a partir de 1929 para conmemorar el último recorrido que hizo Genarín así que bueno no llegó emperador era una persona mucho mucho más humilde pero pero también popular el famoso Genarín bueno pues otra de las características también que tenía y ahora te lo contaré era que siempre iba acompañado de dos perros y esos perros era como una parte indisoluble dentro de su ajuar dentro de lo que él llevaba de su bastón y de su paraguas los perros también le hacían una compañía totalmente necesaria y por cierto perros perros vagabundos perros callejeros evidentemente no podía tener pedigrí pero también muy queridos muy respetados por el pueblo no, no es un personaje no es un personaje conocido por ejemplo yo tengo una he tenido una clase con con alumnos norteamericanos y hay unos 20 alumnos y he preguntado en clase quiénes qué saben del emperador de los Estados Unidos y únicamente había dos que me han dicho te refieres a Norton y he dicho sí, te refieres a Norton y esos dos sí que sabían bastantes cosas que tengo que decir de él sabían que había estado en San Francisco sabían que había sido el precursor del Golden Gate y que fue un tipo pues muy peculiar y muy singular pero en ya de una clase con 20 estudiantes norteamericanos que he tenido antes y siempre ha gustado dos de ellos es decir un 10% sabían de lo que estaba hablando en San Francisco por supuesto sí es mucho más conocido y en California en general en San Francisco en particular sí que es mucho más conocido En este nuevo corte de José Antonio Gurpegui catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá nos contaba una anécdota de cómo él a sus alumnos estadounidenses les preguntó por Norton y la inmensa mayoría de ellos no tenía ni idea de quién era solo un par de ellos que precisamente desde San Francisco conocían un poco la historia de este personaje Jesús ha pasado de soslayo así como en un segundo plano en la historia de Estados Unidos a pesar de ser un personaje muy querido y quizás el hecho precisamente de ese apego que tenía la ciudad de San Francisco y todo el estado con él fue lo que sucedió cuando cuando él falleció en 1880 la cantidad de decenas de miles de personas que fueron a verle y el cariño que se tenía que lo decías ahora a sus perros que eran perros vagabundos eran vagabundos pero bueno fíjate que cuando mueren se convirtieron ya en famosos de hecho hasta tienen una página donde si tú miras en Wikipedia también aparecen estos perros que eran Boomer y Lazarus que eran tan importantes en su vida pero también en el desarrollo de la convivencia en San Francisco de finales del siglo XIX que Boomer y Lazarus pues tenían su gran importancia tienen sus tumbas tuvieron sus epitafios de hecho uno de los epitafios lo hizo Mark Twain ni más ni menos que hasta Mark Twain se implicó en el asunto porque Mark Twain le tenía también un cariño muy especial a Norton I y de hecho le menciona también en una de sus novelas igual que Robert Louis Stevenson o sea Mark Twain en las aventuras de Norton I entra Norton I también a relucir uno de los capítulos para que veas un poco la importancia que tuvo y Stevenson igual también le menciona en una de sus novelas y en el caso de Lazarus cuando muere Mark Twain escribe el epitafio diciendo que había muerto con muchísimos años muchísimo honor muchísimas enfermedades y muchísimas pulgas ese es un poco el epitafio que puso pero vamos en plan cariñoso evidentemente ¿no? y lo que tú decías bueno mueren los perros y cuando muere él muere él de una apoplejía de una forma pues bueno inesperada ¿no? porque no sé el hombre parece que gozaba de buena salud pero el 8 de enero de 1880 muere ¿y qué ocurre? pues lo que ocurre sencillamente es una vez más una manifestación popular de cariño y de fervor hacia este personaje y ¿qué ocurre? que fíjate le piensan enterrar en un principio pero claro el hombre era pobre de solemnidad o sea no tenía nada más que lo que llevaba puesto y sus dos perritos que ya en aquel momento ni siquiera ¿no? porque ya habían muerto pero bueno le intentaron enterrar en un ataúd de pino muy humilde en una sencilla ceremonia pero hubo gente que dijo no, no, no hasta aquí podíamos llegar y el Pacific Club una asociación de empresarios locales hizo una generosa donación para financiar pues lo que debería ser pues un funeral de raigambre y a la altura de un emperador entonces lo que hicieron fue comprarle un elegante ataúd de palo de rosa y una ceremonia digna para este famoso personaje el funeral se celebra el 10 de enero y bueno la ceremonia de despedida fue tremebunda asistieron 30.000 personas por aquel entonces la población de San Francisco era de 230.000 o sea que estamos hablando de una cantidad considerable de ciudadanos que fueron al funeral formaron un cortejo fúnebre de más de 3 kilómetros de largo y se le dio sepultura en el cementerio masónico digo él era masón igual que era católico igual que era adventista igual que era de todo ¿no? pero bueno el cementerio masónico aunque en 1934 sus restos han sido sumados y fueron trasladados al cementerio de Woodlau en Colma y fueron enterrados en una tumba donde el epitafio lo que dice el epitafio es lo que él le hubiera gustado que dijera Norton I emperador de los Estados Unidos y protector de México es decir que este tipo de circunstancias incluso después de la muerte donde todavía se demuestra ¿no? que son capaces de dar una buena donación para que el entierro sea suntuoso y sea fastuoso pues te está indicando de que esos 21 años de emperador no cayeron pues en en desecho ¿no? que al final es verdad que sus decretos pues se convierten ahora bueno cualquier billete ahora que tú encuentres de Norton I o cualquier sello con su efigie vale una millonada ¿eh? lo digo un poco para los oyentes por si quieren hacer ricos con esta especulando con este tipo de de mercancías pero bueno si lo que nos está indicando es de que este hombre era ya digo lo que estamos diciendo una persona muy querida hasta los propios perros el Lázaro este que le hizo el propio epitafio fíjate si era bueno que mataba ratas con una facilidad tremenda de hecho acabado con 85 ratas en 20 minutos entonces este tipo de cosas que he dicho parece una anécdota sin más trascendencia en la San Francisco de aquella época donde las ratas pululaban por todas las alcantarillas que hubiera dos perros que en comandita y a las órdenes de Norton I fueran capaces de acabar con estas ratas y una rapidez bueno pues eso también acrecentaba su fama ¿por qué no? es decir que son multitud de detalles multitud de anécdotas que están alrededor de Norton I donde bueno nos hacen pensar que efectivamente este era un hombre que al final pasó a la posteridad como tendría que haber pasado como pues eso el clásico loco el clásico chalado como tú bien decías ¿no? en el buen sentido de la palabra que siempre intentó hacer el bien a todo el mundo y que nunca robó como decía el jefe de la policía te acuerdas Crowley nunca robó a nadie nunca mató a nadie y es más de lo que puede decir sus conciudadanos o su gente bueno pues Norton I ya digo que se merecía un cronovisor y efectivamente ahora saber quién inspeccionará las calles de San Francisco pero debería tener su monumento y algún día el Golden Gate cambiará de nombre somos proféticos Nacho ya lo verás como esto ocurrirá desde luego que si Norton I merecía estar en este cronovisor aquí de Ser Historia junto con Jesús Callejo una historia que yo desconocía de reconocerlo como muchas de las que propone y nos trae semana a semana el bueno de nuestro crononauta y que ha servido de colofón para esta temporada Jesús muchísimas gracias nos lo hemos pasado genial nos lo vamos a seguir pasando genial estoy seguro hemos conseguido superar como hubiera hecho Norton pues con mucha paciencia y mucho tesón la pandemia los problemas que hay alrededor y desde luego como digo siempre Jesús muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti querido Nacho ya sabes que siempre es un placer compartir codo con codo estos cronovisores y sobre todo porque tú aprendes pero yo también aprendo de estos cronovisores porque cada personaje hay que inmiscuirse de Oz y de Koz en ellos y los disfruto muchísimo y espero que también los oyentes lo hayan disfrutado hasta la temporada que viene hasta la próxima temporada un abrazo muy fuerte madre se rumorean cosas sobre usted dentro del convento y fuera de Ávila no se deje llevar por las habladurías María usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente es usted famosa madre la fama nunca de ser el camino sor María ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado el domingo en la cadena ser el código románico esta sintonía marca aquí en ser historia yo creo que una de las secciones a la que yo personalmente tengo más cariño no solamente por el tema que tratamos el mundo del románico a través de este el código románico sino por la amistad que me une a la persona que la lleva casi semana a semana José María Sadia bienvenido de nuevo a ser historia no me quejaré de presentación que tal que tal estás Nacho y que tal están que tal estáis todos los oyentes de ser historia bueno José María Sadia gracias compañero de este programa tiene un libro que yo siempre recomiendo desde aquí que lo sacó hace hace pocos meses el románico español publicado por Almuzara en donde cuenta muchas de las historias que nos acerca en esta sección del programa y recomiendo también su página web josemariasadia.net en donde vamos a encontrar un montón de artículos precisamente para poner el texto y también imágenes a las historias que nos acerca a esta sección José María en esta ocasión nos quieres llevar a Salamanca para conocer la iglesia de Barbalos San Juan de Barbalos y se me ocurrió recuperar esta historia de hace varios años que yo en su día traté porque me parecía fascinante porque hace pocas semanas seguro que muchos de nuestros oyentes vieron en varios medios nacionales y locales la historia de una tienda de moda de la ciudad de Zamora de mi ciudad donde aparecía una columna de un antiguo convento renacentista el convento de San Jerónimo que fue un convento enorme de Zamora que se veía se situaba en la margen izquierda del duro y que fue desmembrado y fue desapareciendo en el siglo XIX y que hoy está disperso por muchas partes de la ciudad quien haya visitado los famosos jardines del castillo habrán podido observar esas formas pero lo curioso fue que un profesor de historia de Zamora David Gago pues que estaba detrás de la pista de estos restos pues identificó en la reforma de una de estas tiendas de una de estas franquicias que rodeado de faldas de pantalones de camisetas estaba esta columna de corte clásico de estilo renacentista y aquello se hizo tan viral como que tú, Nacho y yo lo pudimos comprobar en los medios de comunicación y por cierto que David Gago es seguidor y oyente de Ser Historia y de esta sección un abrazo muy fuerte claro que sí bueno pues a raíz de ahí se me ocurrió rescatar algunas de esas historias sobre piezas que han estado y han dejado de estar porque han viajado se han dispersado y han regresado a su lugar de origen y la iglesia o el antiguo monasterio urbano de San Juan de Barbalos está situado lo que queda de él como muchos salmantinos saben en la plaza de San Juan Bautista justo a unos pocos metros de la plaza mayor y yo tengo recuerdo de joven tengo un buen recuerdo porque allí en los bares de la zona pues nos reuníamos la gente de la facultad y demás en aquella época y me consta que se sigue haciendo aunque con esto de la pandemia está un poco más difícil y esa iglesia la iglesia de San Juan de Barbalos tuvo en su día un claustro que se perdió a lo largo del siglo XIX y de hecho a finales del siglo XIX ya no se tiene noticia de esas arcadas con lo cual se tiene muy poca información pero Antonio Ledesma que es historiador de la Universidad de Salamanca se puso manos a la obra para intentar localizar dónde habían ido esos restos del claustro y a base de trabajar y de rebuscar que es lo que hacen los investigadores encontró unos documentos muy interesantes del siglo XX principios del siglo XX donde aparecían las formas de los antiguos capiteles de San Juan de Barbalos citados aparentemente en una vivienda que estaba a escasos 200 metros de San Juan de Barbalos y bueno pues no hubo duda había una referencia antigua sobre que los el claustro se había trasladado a un jardín y él encontró el jardín del antiguo del catedrático Tellez y Meneses que era el catedrático de filosofía de la Universidad de Salamanca en esos momentos y el periodista que le hace la entrevista para una publicación local hace referencia pues a los restos de piedra arenisca de estilo tardorrománico esta iglesia fue erigida a finales del siglo XII principios del XIII y a partir de ahí comienza a unir los lazos para ver dónde ha podido acabar esos restos del claustro Nacho porque la iglesia de San Juan de Barbalos bueno hoy se puede ver pero claro su historia su historia quizás y bueno ha perdido gran parte de esa esencia del románico del siglo XIII que la caracterizó y por desgracia bueno pues hoy podemos leer normalmente decimos entre líneas pero hoy habría que decir entre piedras y entre capiteles entre ventanucos de esta iglesia un poco la historia de esa gloria tan antiguo de hace prácticamente casi mil años sí y de hecho hoy hay un edificio de viviendas un moderno edificio de viviendas antiguamente se situó el claustro y se pueden ver en los accesos los capiteles que nos retrotraen a esas arcadas antiguas desaparecidas y en 1915 fíjate que curioso una serie de fotografías hechas en globo muestran el hueco que había dejado el propio claustro pero allí ya no estaban esos restos esos restos caminaron por sitios diferentes en un caso bueno pues se les pierde la pista en la guerra civil y luego aparecen poco a poco identificados en el museo Frédéric Marés hemos hablado de Marés en alguna ocasión porque es un museo muy interesante bueno pues un reputado anticuario vallisoletano Eufemio 10 Monsalve comercializa parte de esos capiteles al museo Marés que los identifica hace pocos años en una de las reformas que se habían hecho en el centro cultural de Barcelona y los identifica como de procedencia salmantina y el historiador Antonio Ledesma finalmente pues consigue demostrar que son parte de ese conjunto pero lo curioso Nacho es lo que había pasado con el resto del claustro que había estado en Salamanca se había ido de viaje a Madrid y donde crees que pudo acabar ese claustro es la pregunta de siempre es la pregunta la pregunta de siempre que yo te la hago porque yo me la he hecho antes y es que me sorprende cada día más pues la verdad es que no ahí siempre me pillas en fuera de juego José María pues esto es yo que sé es como cuando un futbolista de un equipo se va a Alemania para triunfar y luego vuelve otra vez a su equipo para continuar su carrera deportiva pues aparece el claustro fotografiado y divulgado en un folleto de una galería de una prestigiosa galería de anticuarios de Madrid Galería Linares en edición bilingüe y ahí se aparece con todo su esplendor estos restos del claustro antes de que un particular en los años 90 comprase los restos para llevarlos de nuevo a Salamanca que allí es donde donde bueno pues se han podido localizar de nuevo así que es un viaje de ida y vuelta para volver al mismo sitio aunque no al lugar que le correspondía por origen no a San Juan de Barbalos pero bueno anteriormente hizo una reconstrucción muy interesante del periplo del claustro y hoy por lo menos podemos conocer dónde están parte de los restos del claustro que por cierto en la calle Sorias donde se había identificado en la casa de ese catedrático algunos de los capíteles también hoy se pueden observar algunas piezas que posiblemente fueron de barbalos como un altar de piedra que pudo formar parte del conjunto así que historia más o menos resuelta lo que es característico de muchos de los monumentos que forman parte de la historia de Salamanca es precisamente la piedra con la que con la que fueron hechos antes decía que hay que leer un poco entre piedras en este caso para conocer un poco la historia de San Juan de Barbalos en Salamanca pero la piedra rojiza esa caliza tan característica de las canteras almantinas y que incluso es la piedra que precisamente se utilizó para hacer la reconstrucción de las partes que faltaban por ejemplo en el templo de Debod el templo egipcio de Debod que se conserva en Madrid esta piedra rojiza es una seña de identidad de todos los monumentos de esta época de tanto esplendor salmantino claro la famosa piedra franca la piedra dorada de las canteras de Villamayor esa arenisca que se ha utilizado en todos los edificios en muchos edificios y que tiene como particularidad la finura de ese corte porque hay areniscas en otros lugares que son más toscas pero las canteras de Villamayor que estuvieron activas hasta el bien entrado del siglo XX pues sirvieron a lo largo de la historia los sillares a partir de los cuales hicieron buena parte de los monumentos de la ciudad y de otros lugares cercanos a las canteras y esa piedra arenisca precisamente fue la que permitió identificar como posible origen del famoso claustro de Palamos en el que digamos dedicamos en esa historia a un espacio monográfico precisamente fue permitió identificar el origen de ese claustro en Salamanca la piedra arenisca así que siempre ha sido una clave a la hora de identificar la procedencia porque tiene unas características que a los especialistas no les pasan desapercibidas desde luego toda una historia la de San Juan de Barbalos que hemos querido recuperar aquí en este el código románico de la mano de nuestro compañero José María Sadia como hacemos cada pocas semanas y recordamos una vez más su libro publicado por la editorial Almuzara el románico español donde vamos a encontrar muchos de esos destellos maravillosos del románico entre sus páginas y también lo podemos hacer a través de su página web josemariasadia.net donde hay una sección precisamente dedicada al código románico como siempre José María muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito y un mucho más de historia gracias Nacho y seguiremos haciendo historia con nuestros oyentes adivinar cantando a la lluvia y el ojo del amor y el ojo y el Señor Jason, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla. El serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelorn me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad, sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Sí, realmente la leyenda negra es la denominación que damos a una clase de fenómeno mucho más general y universal, que es lo que yo he llamado imperiofobia. Es decir, es una suerte de aversión, en la mayor parte de los casos, irracional, aunque comprensible en lo que ahora voy a explicar, contra los poderes hegemónicos de un continente o dos continentes. ¿Y qué es lo que, digamos, provoca esa imperiofobia, como le digo, irracional pero razonable? Pues es esa aversión que el ser humano tiene siempre a todo aquello que destaca. El primero de la clase siempre lo pasa mal, ¿no? Y cuesta mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo hacerse simpático y que sus compañeros lo quieran. Tiene que estar siempre haciendo proezas extraordinarias de simpatía y amabilidad, como para hacerse perdonar el hecho de que destaca por encima de los otros. Es la voz de María Elvira Roca, una historiadora que en los últimos años, gracias a un trabajo dedicado a estudiar la leyenda negra y ese término que ella empleó, imperiofobia, pues quizás ha puesto sobre la mesa en los últimos años quizás de nuevo este tema, pero visto desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Que quizás es lo más importante de todo. En este caso, el tema de la leyenda negra nos va a servir para hablar con un buen amigo que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros en el programa y que acaba de publicar con Ediciones B en la colección Maxi Tiempo de Hormigas. Antonio Pérez Henares, Chani, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, hola Nacho. Se puede entender que desde fuera, quizás, países que no tienen nuestra historia y sean más pequeños, entre comillas, por la historia y la expansión que han tenido como un imperio, como ha sucedido en España, quizás, como digo, que desde fuera se puede entender, que nos señalen, pero lo que no me entra en la cabeza, lo que no llego a comprender es que nosotros mismos nos creamos esa leyenda negra. Bueno, yo te diría que más que nadie. En estos momentos, la leyenda negra se ha convertido en el catecismo de lo que yo he venido a llamar progrecracia, o sea, la teocracia progre, que de progresista tiene poco, pero que es una especie de demandamientos que efectivamente convierten a lo que es lo más, además, potente de la leyenda negra y al mismo tiempo lo más extravagante, en una especie de catecismo personal. No olvides que aquí ha habido gente que se ha tirado a derribar la estatua de Fray Juníper Oserra, defensor de los apaches y el hombre que mantuvo lenguas. Te voy a contar una anécdota y lo vas a entender. Hace unos años, bastantes años, este año volvemos a tener un curso de escritores en la historia de la escorial, pero hace unos años yo traje a la escorial, para un curso que era de escritores, buscando a su personaje, a Henry Cameron, a ser Henry Cameron, británico, que elige el mal año. Habló de Felipe II, trazó, bueno, todos conocemos su gran obra sobre el rey Felipe II, y por ejemplo, la imagen de lo que fue el rey, quizás más potente, bueno, entonces más potente de la humanidad, pero quizás el que ha tenido unos dominios más. Un retrato, pues muy ajustado, en absoluto, de una persona que para nada era lo que habíamos siempre creído, como una especie de demonio, sino un hombre muy de su tiempo, con erasmista, muy culto, con sus defectos, sus virtudes. Los alumnos empezaron a revolverse, y en un momento determinado llegó la tensión entre Sergio Henry Cameron, británico, defendiendo a Felipe II, y un alumnado de estudiantes universitarios españoles, al punto que él dijo, pero señores, por favor, aquí no se cree ni a nadie en el mundo histórico, la leyenda negra, parece mentira que se la creen ustedes, que por decírsela, por creérsela, no se la cree ni a ni este señor que tengo ni derecha, que no sé si han fijado cómo se llama, porque yo me llamo Antonio Pérez, y dice, pues no se la creían a Antonio Pérez. Pues esto hoy es verdaderamente lo que está ahí, y que en un momento determinado pasa, como te digo, por ser lo progresista, y lo que es es una ignorancia, pues brutal de la historia. Mira, la historia no es ni derechas ni izquierdas, la historia es historia, y entonces pretender juzgar la que es el error brutal que ahora se comete, con criterios presentistas, a cosas de 500 años, 1000 años, pues ya acabarán condenando al Homo habilis y a Altamira. O sea, es verdaderamente ridículo, pero yo creo que eso solo se puede superar con una cosa que se llama conocimiento. Y el conocimiento, desde el rigor, yo creo que está aportando mucho en ese sentido a la novela histórica. Yo creo que en el conjunto de los españoles quieren conocer su historia y reconocerse en ella. Es una historia gigantesca, con luces gigantescas, y con sombras a veces muy sombrías y muy grandes. Antonio, Chania, acabas de dar quizás en una de las claves, ¿no? Es ese presentismo que en los últimos años parece intentar hacer una revisión de la historia, que es uno de los mayores errores en los que podemos caer, que es valorar con la moral, la ética, las leyes, el juicio del presente, juzgar la historia. Yo creo que eso es un error que tenemos que huir como si fuera fuego, y desde luego no tenemos que caer en él. Yo te diría que es que, además de eso, es una auténtica estúpida. Pero también señala una cosa. Mira, ¿quién está haciendo eso? Hay generaciones que si viéramos lo que sale, por ejemplo, en las peles, madre mía, ¿cuál es la imagen que puede tener el futuro de ellas? ¿O qué aportan a ese futuro? ¿O cuáles son los elementos? Bueno, el otro día creo que vendieron una escultura inexistente por 15.000 euros. O sea, que no existía la estupidez. Sí, sí, lo leí. La estupidez, ya. Pero claro, ahora, ¿quién anda intentándole cambiar el nombre a los cuadros del Museo del Prado? Se está cayendo en esta verdadera estupidez. ¿Y quién lo está haciendo? Es que tenemos que decir, a lo mejor, que las generaciones más cebonas, incapaces de generar nada por ellos mismos, lo único que tienen es intentar destruir, juzgar y aplastar los hechos del pasado de la humanidad. Porque es curioso que estas generaciones, bueno, no digo estas generaciones, estas modas, que en un momento determinado, ¿recuerdan las imágenes cuando derribaban las estatuas, etcétera? ¿Qué era lo que se hacían? Se hacían selfie. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que a lo que reflejan es a sí mismas y ese reflejo y esa foto que se hacen de sí mismas es lo que los coloca en una situación verdaderamente preocupante. Porque además creo que han de saber que el futuro no está escrito en ningún sitio y aquí ya se va aprendiendo en qué vaya a ser mejor. El futuro puede ser perfectamente peor. Y además, hay un elemento en que tampoco parece que se quiere caer. Y es que algo de lo que hagan ahora será importante para lo que sean ellos mañana. Porque otros, a lo mejor, tenemos el piso pagado. Y a Julio César tampoco le importará, yo creo, mucho ya lo que digan de él. Yo pongo eso ahí. Pero verdaderamente la prepotencia y la soberbia que hay ahora de según qué movimientos a mí me parece eso fundamentalmente estúpido. Y es lamentable que se caiga en ello y que incluso se lleve a lo que te decía antes, a una batalla política. Mira, que la derecha no es ni siquiera la seva derecha. Aquí al final la gente está con unos o con otros pensando que unos son más de su bando. Como suele decir a veces Juárez Lava Galán, gente que dice que qué pena que los almohades no perdieran la batalla a las nábar de Tolosa. Eso pasa así, el cuento árabe. Que bueno, por otro lado, fíjate, árabe son los justos. No es que digo una cosa que a mí me hace gracia. En el libro Tiempo de Hermiga nos señalo continuamente. O sea, si nosotros somos salvos, somos romanos. O sea, ¿qué lengua hablamos? ¿Qué derecho utilizamos? ¿Qué? Y nuestra España, o acaso las calzadas las hicieron unos pereberos que vinieron del Sáhara, o las ciudades de Córdoba, o de Mérida, o de Zaragoza, o los cultivos. Llevamos nueve siglos llevábamos de hispano-romanos. Y eso se ha olvidado. Y ahora resulta que tenemos que ser árabes. Hombre, árabes no fuimos, porque aquí hubo pocos. Lo que hubo fue una población importante, hispano-musulmana, que se convirtió en buena parte al Islam, y allí hubo unos tiempos de maravilloso esplendor hispano. Yo siempre señalo una cosa. Los que vinieron árabes, por fortuna para nosotros, los hispanos-romanos, eran unos señores o medias venidos de Siria. Y Siria era la otra gran provincia romana del otro lado. Bueno, si no que lean a Postelillo, y sabrán de dónde era Julia. Pero todo esto se mezcla, y ahora resulta que si tú, en un momento determinado, defiendes la reconquista, es que eras de derecha. Y Claudio Sánchez Albornoz, fascista, cuando era el último presidente de la República Española en el 2000. A estas bobadas estamos llegando, y a mí me da pena. Desde luego, y hay que mirar sobre todo, hay que tener una perspectiva muchísimo más amplia de lo que es la historia y verla en su contexto. Nosotros hemos sufrido la leyenda negra, el otro día en la sección que yo tengo de historia, en el Hoy por Hoy de Madrid, junto con nuestros compañeros, hablaba, por ejemplo, de un personaje histórico, Napoleón, que si fuera tildado con el presentismo con el que se ha tildado a Pizarro de genocida, pues habría que hablar también de Napoleón como genocida. Pero desde luego tenemos que huir de eso. Y los franceses están muy orgullosos de Napoleón y los italianos de Julio César y de sus personajes que no han tenido, por suerte, una leyenda negra. Pero nosotros sí. Sí, pero hay una cosa tremenda. Esa nación, tan grande y poderosa en un momento, que acababa además en 1492 de reunificarse en cierta manera, que hace dos cosas que son prodigiosas. Le dice al mundo, de pronto, que lo que el mundo que se creía que era, eso de que era redondo se sabía más. Pero lo que le dice es que el mundo que se creía tal es el doble. Eso es lo que le dice España. Mira, que es que el mundo es el doble. Que al otro lado hay un continente, allí en el Atlántico o tal. Y a poco le dice, y al otro lado de ese continente hay un océano inmenso. Y a poco le da la vuelta. Cada barco que volvía a Sevilla, la idea del mundo cambiaba absolutamente. La primera globalización del mundo habla español. O sea, hasta el dólar americano, la gente no lo sabe, está basado en una moneda española. Y entonces, todo eso, que cambia la historia de la humanidad. Ahora, unos ignaros lo despachan diciendo que nada, un genocidio. Pues claro que fue un descubrimiento. Nosotros descubrimos, y con nosotros Europa y Eurasia, un lugar que no sabíamos que existía y los que estaban allí tampoco sabían que existíamos nosotros. Y la circunnavegación del mundo. Y a todo eso se le quita con, esto es un genocidio y se acabó. Y lo dicen un par de ignaros, lo que a mí me duele, se convierte como en dogma de fe y mandamiento, como te digo, y catecismo de esa progresación. Esto es verdaderamente lo que creo que no se puede tolerar. Y lo que creo que empieza a haber una respuesta enorme. Y una respuesta transversal. Porque, insisto, ni es de derechas ni de izquierdas. Yo, por ejemplo, me molesta mucho cuando la gente se entra a decir, este país, este país, es que se vayan y que lean un poco a lo que fue la intelectualidad española de izquierdas desde el 98, el 27. No se les caía de la boca ni la palabra España ni su historia. Para, desde luego, sacar de ella valores y criticarla en lo que fuera. Pero no como una especie de rechazo de que hasta la propia palabra España es eso que se ha venido a llamar facta. Que yo ya no sé qué es, pero que parece que deben serlo aproximadamente ahora dos tercios de la población. Esto es verdaderamente lo penoso. Yo, sin embargo, veo con creciente esperanza que hay muchas voces muy serias desde todos los sitios que se rebelan contra esto. De la misma manera que nos rebelamos en un momento determinado con la imposición de lo que eran los caminos hacia Dios y las glorias imperiales y no sé cuántos. No, señor. Veremos a nuestra historia sin ningún tipo de vergüenza con verdadero... ¿Cómo te diría? Con orgullo de nietos y de inmietos. Pero eso no significa que los abuelos lo hicieran todo bien. Desde luego. En los últimos años resulta que ha surgido de la nada desde la parte del nacionalismo catalán la existencia de un reino de Cataluña que a mí me hace mucha gracia porque lo expresan personas que defienden la República Catalana pero se inventan ese reino de Cataluña. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, ya sabes que el nacionalismo tiene primero una exacerbación de algo esencial que es no solo su propio mito sino su mito contra los demás. Yo creo en un patriotismo cultural. Para mí el conjunto de cosas que me unen que es raíz común tiene que ver con su literatura con su historia con su pintura con sus monumentos hasta con su paisaje es todo eso lo que nos une. El nacionalismo suele buscar lo que nos separa lo que el otro es el malo. Aquí se han inventado un reino y un enemigo. Bueno, de entrada el reino por supuesto no existió jamás los condados catalanes luego el condado de Aragón con una importancia tremenda y luego se unió a la corona de Aragón la corona era la corona aragonesa una corona además que yo creo que habría que prestarle muchísima más atención porque tuvo elementos absolutamente esenciales sobre todo en lo que es el Mediterráneo. Pero es que se están inventando bueno, ya sabes que desde más o menos que yo sepa el CIS de esa de Jesús Colón y Cervantes son catalanes la ridiculez no conoce límites y cuando se traspasa uno se traspasan todos. Hombre, yo creo que hay en lo que es el mundo catalán una cultura maravillosa una lengua fenomenal a la que siempre alguno nos ha oído gustar cantar y por ejemplo a yo al Manuel Serrat pero que no utilicen eso como algo contra los otros y sobre todo sabes que para lo del reino tuvieron que arrancar unas hojas de un códice porque se les iba la historia y ahora se inventan que ha habido 130 y tantos presidentes de la Generalitat me parece eso delirios nacionalistas lo malo es que los delirios nacionalistas tocan siempre la fiebre emocional de el malo es el otro que es lo más fácil echarle la culpa al del otro lado y eso lleva y acaba llevando a muy malas trochas y a peores caminos mira en realidad la famosa historia de su gran agravio de 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 la toma de Barcelona y de Casanova Casanova era un señor que estaba defendiendo los derechos dinásticos de del arquiduque Carlos y los defendía en nombre de España y los otros defendían los intereses del del Borbón y también el nombre de España lo que estaban discutiendo era quién se quedaba con la corona y por cierto bueno pues ganaron los Borbones podían haber ganado los del arquiduque Carlos y entonces en vez de Borbones hubieran seguido los austrias pero eso no lo quieren verlo los traen al presente como si eso hubiera sido una lucha por la liberación de Cataluña contra el monstruo español que va Casanova en sus documentos dice el hombre eso de está luchando por la España y claro austracista pero a quién le interesa la historia si lo que quiere es sacar tajada política pues se tergiversa la historia e incluso si da la gana los colores ya para ir acabando Antonio Pérez Henares Chani autor de este libro Tiempo de hormigas ¿cuál crees que es la solución para quitarnos de la cabeza de una vez por todas la leyenda negra y que este hecho este momento histórico este mejor dicho esta parte de nuestra historia no sea más que eso una parte del pasado pues yo creo que tenemos que volver a la humanidad me preocupa crecientemente la ignorancia de las humanidades si nos quedamos sin raíz si no entendemos que es Europa no entendemos cuál ha sido la apoteía colectiva de los pueblos europeos y entre ellos de la península y de España nos quedamos sin argumento en realidad para defender nuestro presente mira se suele decir que no se aprende de las lecciones de la historia y de verdad es que es cierto porque no hay nada la mayor lección que nos ha dado la historia es esa nunca aprendemos de las lecciones de la historia pero lo cierto es que caer en viejos errores y sobre todo caer en el propio desprecio de nosotros mismos de nuestra nuestra trayectoria humana colectiva es algo que verdaderamente tiene que tener consecuencias muy negativas porque en cierta manera si asumimos como esa especie de mancha original sobre lo que somos aparte de despreciarnos a nosotros mismos y a nuestros antepasados de una manera total lo que estamos es poniendo muy en peligro nuestro futuro porque es difícil que un pueblo que se desprecie en su historia a sí mismo pueda en un momento determinado caminar hacia un mejor futuro desde luego que sí Antonio Pérez Zanares periodista amigo autor de este libro tiempo de hormigas publicado por ediciones B en su colección Maxi muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a Tina y a todos los oyentes que se viven a los últimos los próximos a la próxima que se ven a los próximos scral a la próxima a la próxima y a todos los próximos a la próxima a la próxima a la próxima ¡Volvellan a la próxima! Fermín Agustín ha estado en la producción del programa Ana Caballero, controlando las redes sociales y delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares a partir de ahora los programas que vamos a tener aquí en la cadena SER, la madrugada del sábado y domingo, son programas especiales en los que iremos insertando contenidos nuevos y otros de nuestro archivo para hacer un contenido de una hora que realmente se ha entretenido para pasar un poco estas fechas estivales Muchísimas gracias a todos por estar ahí, ya sabéis que nos podéis ir escuchando a través de los podcasts en SER Podcast y nosotros nos volvemos a escuchar aquí, dentro de una semana ¡Hasta pronto! Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena SER Cadena SER La Radio Los domingos a la 1 y media de la madrugada